Cómo me voy a alabarte si eres rey de mi universo El aire que me da vida y de mis brazos momentos Eres mi luz del día, la razón de mi existencia La mano que me sostiene, la que por lo que me guía Yo te alabo, yo te alabo Porque tú eres mi luz y mi salvación Yo te alabo, yo te alabo Porque tú eres Jesús, mi rey y Señor Cómo no voy a alabarte si eres rey de mi universo El aire que me da vida y de mis brazos momentos Eres mi luz del día, la razón de mi existencia La mano que me sostiene, la que por lo que me guía Yo te alabo, yo te alabo Yo te alabo, yo te alabo Porque tú eres mi luz y mi salvación Yo te alabo, yo te alabo 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 Y adoramos Señor Porque tú eres mi luz y mi salvación Yo te alabo, yo te alabo Porque tú eres Jesús, mi Rey y Señor Porque tú eres Jesús, mi Rey y Señor Te alabamos Señor Te exaltamos Señor Eres digno, eres digno, eres digno Digno de tu gloria Oh Señor, te alabamos Te bendecimos, oh Dios Te alabamos de Él Porque tú eres mi luz y mi salvación Yo te alabo, yo te alabo Porque tú eres Jesús, mi Rey y Señor Oh Dios, te bendecimos Señor Te alabo, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo Porque tú eres Jesús, mi Rey y Señor Recibe la gloria, rey Recibe la alabanza A tu nombre, gloria Un grito de gloria Porque eres Rey, el poder, el poder, el dolor Tú mereces siempre porque eres Rey Tú mereces siempre porque eres Rey Te exaltamos Te exaltamos, te adoramos Porque eres Rey Te exaltamos, te adoramos Porque eres fe, porque eres fe Vengo hoy ante ti para adorarte porque eres fe Para adorarte porque eres fe El poder, al dolor, tú mereces siempre porque eres fe Tú mereces siempre porque eres fe Te exaltamos, te adoramos, porque eres fe Te exaltamos, te adoramos, porque eres fe Porque eres fe Vengo hoy ante ti para adorarte porque eres fe Para adorarte porque eres fe El poder, al dolor, tú mereces siempre porque eres fe Tú mereces siempre porque eres fe Te exaltamos, te adoramos, porque eres fe Te exaltamos, te adoramos, porque eres fe Porque eres fe Vengo hoy ante ti para adorarte porque eres fe Para adorarte porque eres fe El poder, al dolor, tú mereces siempre porque eres fe 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 Aleluya Tú eres peor Tú eres digno Señor Tú te lo mereces Tú te lo mereces Todas la gloria es para ti Señor Porque grande no va Mi digno, es europeo Que es suprema alabanza аб Oh grande eres Señor Porque grande es Jehová, divino de Suprema, alabanza, adorar, adorar, el cariño sura de la santidad. Porque grande es Jehová, divino de Suprema, alabanza, adorar, adorar, el cariño sura de la santidad. Y termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová, divino de Suprema, alabanza, adorar, adorar, el cariño sura de la santidad. Porque grande es Jehová, divino de Suprema, alabanza, adorar, adorar, el cariño sura de la santidad. Y termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Y termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra. Y termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra. Y termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra. Y termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra. Y termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra. Y termé delante de toda la tierra. Y termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra. Y termé delante de toda la tierra. Y termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra. termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra. termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra. termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra. termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra. termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra. termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra, termé delante de toda la tierra. Y alabamos a Él, alabamos a Él, alabamos a Él, bendecir su nombre Lo que respira, alabar a Dios, lo que respira, alabar a Dios Sol y luna, alabar a Dios, todos sus santos alabar a Él Lo que respira, alabar a Dios, lo que respira, alabar a Dios Sol y luna, alabar a Dios, todos sus santos alabar a Él Porque grande es Jehová, y digno de alabanza Maravilloso, todo su producto, hoy por siempre le glorificaré Alabar a Él, alabar a Él, alabar a Él, alabar a Él, bendecir su nombre Le bendecimos Señor, alabamos a Él, alabamos a Él, bendecir su nombre Alabamos a Él, alabamos a Él, bendecir su nombre Oh, mi rey, alabarle, alabarle, bendecir su nombre Alabarle que él vive Eres tú, la loca incomodible, él sostiene mi corazón Me echas fuera todas las aflicciones, me liberas del dolor Porque para siempre tu misericordia a mi lado estará Porque para siempre tu misericordia mi vida donará Porque para siempre tu misericordia a mi lado estará Porque para siempre tu misericordia mi vida donará Haces que la oración en tu presencia se convierta en lluvia de bendición Porque escuchas mi voz en la alabanza Porque inclinas tu oído a mi clamor Porque para siempre tu misericordia a mi lado estará Porque para siempre tu misericordia mi vida donará Haces que la oración en lluvia de bendición se convierta en lluvia de bendición Mi corazón, echas fuera todas las aflicciones, me liberas del dolor, porque para siempre tu misericordia a mi lado estarás. Porque para siempre tu misericordia mi vida no darás, porque para siempre tu misericordia a mi lado estarás. Porque para siempre tu misericordia mi vida no darás. Si Dios, tu misericordia, nueva son, nueva son Señor, gracias por tu amor, gracias por tu amor, oh, si Señor. Porque para siempre tu misericordia a mi lado estarás, porque para siempre tu misericordia mi vida no darás. Oh, Señor, porque para siempre tu misericordia mi vida no darás. Porque para siempre tu misericordia mi vida no darás. Oh, Señor, porque para siempre tu misericordia mi vida no darás. Siempre Dios, tu misericordia a mi lado estarás. Oh, Señor, porque para siempre tu misericordia mi vida no darás. Oh, Señor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque eres el aire que respiramos, el aire que nos da vida, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Amén. 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 Y en este santo lugar, tu presencia llena mi ser Mi corazón levanto a ti para adorar Mi corazón levanto a ti para adorar Te adoramos Jesús Todo lo que somos y llegaremos a ser siempre será gracias a ti Que dulce y que preciosa es tu presencia Señor Que dulce y hermosa es tu presencia Jesús Nuestro anhelo es estar allí en tu presencia De día y de noche Mi amendo es buscar de día y noche De tu amor y la ternura Mi amendo es buscar de día y noche De tu amor y la ternura De tu espíritu Señor En tu presencia hay plenitud de gozo En tu presencia Felicias a tu diestra Por siempre y para siempre Por siempre y para siempre Me gozo en tu presencia En tu presencia En tu presencia Delicias a tu presencia Delicias a tu diestra Por siempre y para siempre Por siempre y para siempre De tu amor y la ternura De tu amor y la ternura De tu amor y la ternura De tu espíritu Señor En tu presencia 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 Felicias a tu diestra Por siempre y para siempre Me gozo en tu presencia Oh sí Señor Oh sí Señor En tu presencia En tu presencia En tu presencia Oh sí Señor Delicias a tu diestra Por siempre y para siempre Yo me gozo en tu presencia En tu presencia Oh yo En tu presencia En tu presencia En tu presencia Ay plenitud de gozo Mi Señor Ay sanidad Y salvación Si ve En tu presencia En tu presencia En tu presencia, nos gozamos, en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo, en tu presencia, oh Señor, en tu presencia. En tu presencia, nos gozamos, en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo, en tu presencia. En tu presencia, si Señor, si Padre, nos gozamos, en tu presencia, aleluya, delicias a tu diestra. Mi alma canta una canción a ti, Jesús, de lo profundo de mi corazón. Mi alma canta una canción a ti, Jesús, de lo profundo de mi corazón. Mi alma canta una canción a ti, Jesús, de lo profundo de mi corazón. Mi alma canta una canción a ti, Jesús, de lo profundo de mi corazón. Mi alma canta una canción a ti, Jesús, de lo profundo de mi corazón. Mi alma canta una canción a ti, Jesús, de lo profundo de mi corazón. Mi alma canta una canción a ti, Jesús, de lo profundo de mi corazón. Mi alma canta una canción a ti, Jesús, de lo profundo de mi corazón. Mi alma canta una canción a ti, Jesús, de lo profundo de mi corazón. Mi alma canta una canción a ti, Jesús, de lo profundo de mi corazón. Mi alma canta una canción a ti, Jesús, de lo profundo de mi corazón. Mi alma canta una canción a ti, Jesús, de lo profundo de mi corazón. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Yo quiero sentir con tu corazón. Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad, oh Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad, oh Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro Si, Dios, a quién iré, Señor, si no a ti Si, Dios, a quién iré, Señor, si no a ti, Señor Si, Dios, a quién iré, Señor, si no a ti, Señor, si no a ti, Dios Y busco tu voz, tu amor ¿A quién iré? ¿A quién iré? Señor, a mi Señor A mi Señor Salta nuestra tierra, adiós Y tu amor Por mi ciudad Ahora me unido Y busco tu voz ¿A quién iré? Señor, sigo a ti Solo a ti, Señor Te pido la paz Por mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Ahora me unido Y busco tu voz Y busco tu rostro ¿A quién iré? Señor, sino a ti Aleluya 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 Es para ti, Señor Para ti, Señor Para ti, Señor Sí, gloria Para ti A tu nombre Aleluya 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Jesús Tú eres el Señor en Santo Domingo Tú eres el Señor en Santo Domingo Bienvenimos entonces ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús es el Señor! ¡Hay paz! ¡Hay libertad! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos!